Bienvenidos al Morning Call de análisis de Bank Inter de hoy jueves 28 de diciembre del 2023. Bueno, pues la sesión de hoy se presenta sin referencias relevantes y con los inversores posicionando sus carteras de cara al 2024, un año con un contexto muy favorable tanto para los bonos como para las bolsas. En el Frente Macro hoy tendremos datos del mercado laboral y del mercado residencial en Estados Unidos, pero estos registros serán continuistas y lo más probable es que no tengan un impacto importante en el mercado. Del mercado laboral conoceremos como todos los jueves las peticiones semanales de desempleo. Se esperan 210.000 que estarán en línea con la media de los últimos tres meses de 212.000 y mostrarán que el mercado laboral americano pues sigue sin dar señales de enfriamiento. Y por el lado del mercado residencial tendremos las preventas de vivienda, donde veremos un repunte en noviembre frente a octubre de más 0.9 frente a menos 1.5 del mes anterior, reflejando una mejora en las condiciones de financiación. Y es que los tipos hipotecarios a 30 años en octubre estaban cerca del 8% y en noviembre por debajo del 7%. Pero estos datos no van a hacer mover las estimaciones que tiene el mercado ahora mismo de recorte de tipos de la FED para el año 2024 y por tanto no tendrán impacto en el mercado. El mercado ahora mismo está descontando que la FED empiece con el recorte de tipos tan pronto como en marzo y en un total de 150 puntos básicos. Este escenario que descuenta el mercado es incluso más agresivo que lo que decía la FED en su diagrama de puntos, que era tan solo 75 puntos básicos de recorte en el año. Bueno y a tan solo dos sesiones que termine el año lo que estamos viendo es que los inversores están posicionando estas carteras por cuatro motivos que van a hacer que el año sea bueno para bolsas y para los bonos. En primer lugar estamos viendo unos retrocesos en las presiones inflacionistas y es que el IPC tanto en Estados Unidos como en Europa se encuentran en torno del 3% y la inflación subyacente del 4% y venimos de registros de por encima del 7 y del 8% en meses anteriores. En segundo lugar porque estamos a las puertas de un nuevo ciclo de recorte de tipos de interés y esto siempre es bueno para bonos y bolsas. En tercer lugar veremos una recuperación gradual de los resultados empresariales gracias a que tendremos menores presiones inflacionistas y menor coste de la deuda de las empresas y en cuarto lugar porque el contexto geopolítico será en principio más benigno. Así que todos estos factores que harán que sea un buen año el 2024 pues los inversores están ya posicionando en las últimas semanas. Y en cuanto a la sesión de hoy pues bueno los futuros vienen subiendo tanto en Europa como en Estados Unidos y la bolsa asiática también en positivo. Así que todo apunta a una nueva apertura también con subidas en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo pensamos que lo razonable, lo lógico y hasta lo sano sería que pierda fuelle, pierda fuerza y se modere este rally que hemos visto en las últimas ocho semanas. Esperemos que sea así pero bueno tampoco tenemos mucha fe ya que solamente quedan dos sesiones y los inversores están anticipando estos movimientos. Pero bueno veremos qué pasa al final. Muchas gracias.